30k, pero donde juego, papá, la gente del campo es la que manda No, 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 hermano Ay, no, boludo, que mal me cae este tipo Ah, no, 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 no estoy logueado porque el Pablito Castillo lo bloqueo, boludo Matame a pedo, no lo puedo creer, boludo Humor 2021 ¿Qué es esto, boludo? Boronga esta No No, amigo, amigo, ¿no lo mató? Prefiero que sea feliz al lado de este tipo Boludo, ¿vieron que hay partes re sad, boludo? No tiene sentido, yo nunca me di cuenta A mí no me matan, soy el matatán Y tu guacha Porf... No, no Amigo, déjeme poner a raile la concha de su hermano No, 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 perá, me voy a loguear, no, 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 cerrá el orto No, me voy a loguear, boludo, ya está No, boludo, no me vango esos tiktoks del orto, boludo A la mierda Eh, al mat, no, mat, ¿qué hiciste, mat Let's go Pero, ¿qué onda, boludo?, aplastó el perro, tiró toda la casa E, 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 E si quieren funario hablen al md no boludo re droguete ah yo digo se va a prender fue como un pelotudo pensé que era pólvora las clases de milipili, pili, sophie, martu y lu boludo nunca vieron imán boludo le falta vivir en un pueblo la tele boludo la tele se sienta loco un tele ahora no no boludo pero el que rompió el tele se está rompiendo el orto en la esquina para apagarlo boludo no no perdón los padres no amigo eh igual es loco pa spiderman boludo alto reflejo no perdón eh 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 no yo no entendí que digo que está haciendo jajaja boludo mirá está eh pensé estaba bueno que pongan a coscu boludo eh meteme el pingo hijo de puta que digo boludo re mutardo meteme mi pingo que digo por favor no ese era mauricio boludo jaja medio raro ese sapucay que es eso boludo nooo jaja muy bueno el set de grabación del marginal la voy a pasar mal amigo la voy a pasar re mal aprieta la r nooo que hijo de puta Tommy bárbaro Tommy bárbaro a cuánto el pete jaja y me dice por qué no me chupais el pico jaja jaja no amigos estos son los mejores y me dice por qué no me chupais el pico así tal cual por qué no me chupais el pico te pago doscientas cien jaja boludo el 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 coso boludo es el Tommy amigo jaja Lucas lo que tú querais te pago y ahí yo le eché una elevada que te creí tal por cual y ya y ahí unos palabrazos y me empezó ya Tommy que te creí tal por cual boludo voy a decir cosas que a mi no me interesaban que a el siempre le han gustado los hombres que estaba enamorado de mi cosas que a mi realmente no no me caían yo realmente ahí estaba jajaja es que a mi es hermoso boludo es clave boludo me encantó es el mejor boludo que vi hasta ahora es el mejor 5 gatos más épicos de la historia nooo nooo el gato no me la contes amigo pero lo mandaron a Narnia el gato boludo este conchasumare estaba tranquilo en la mendoza cuando de repente su pata empieza a pegarle este video me deja sin palabras espero que el gato haya ganado me deja sin palabras manito este conchasumare me deja sin palabras este conchasumare que? nooo prepárate porque la vas a pasar mal estás jugando con tu primo y te mete un gol y se agranda te voy a pegar un baile morboso no vas a saber ni donde estas parado y te digo vas a perder toda la autoridad que te queda prepárate que hijo de puta ay no 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 es que yo yo vi justo ahora se aplica el pongan de arroz y yo dije no se le cae el suelo jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj No, boludo, hijo de puta No Mirá si No, boludo, una poronga Paraguay está orgulloso Ah Eh, eh, what? Ah, no, es una Ah, si, que no 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 Pero uso una tarjeta Para hacerlo medio raro No 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 No, amigo, fui nerdo No 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 ¡Suscríbete al canal!